¿Cuáles son los productores con los que trabajan? En el marco de propuestas socio-organizativas, del funcionamiento de la cooperativa y hay un fuerte rol de gestión, de articulación con otros programas y políticas públicas para el sector, buscando la mejora del sector de la agricultura familiar. Es positivo, siempre es positivo los espacios de capacitación, de formación y sobre todo los que resultan en modalidad taller y en el intercambio que hay con otros promotores, con la realidad de otros grupos que siempre potencian la búsqueda de soluciones. Me sumo porque es uno de los programas que permite el desarrollo del trabajo en territorio, concreto en el día a día, acompañando proyectos asociativos de productores. Bueno, creo que la potencialidad está justamente en eso, en promover el trabajo territorial y la organización de los productores. Y las mejoras las veo vinculadas a mejoras de tipo, en particular de los promotores, de la consideración de la figura del promotor en el programa. Gracias por ver el video.